Música Soy Giovanni Crawinkel y esto es Iglesia en Salida. Hoy Iglesia en Salida está en Navidad. Música Nos encontramos en el Museo de la Catedral de esta Arquidiócesis de Santo Domingo frente a la Catedral Primada de América y al lado del Arzobispado porque hay una importante exposición de Belénes. Vamos a conocer esta gran iniciativa de la Parroquia Santísima Trinidad, y el Padre Melvin que nos explicará todos los detalles de lo que podemos encontrar aquí dentro en esta exposición que tiene desde el día 8 de diciembre hasta su clausura el día 8 de enero. Música Acompañarnos aquí al Museo de la Catedral para asistir, acompañar la exposición de Belénes de la Parroquia Universitaria Santísima Trinidad que este año ha querido presentar Belénes de más de 75 países del mundo para recrear ese momento tan maravilloso que es el momento del nacimiento de Jesús. Y este año hemos querido dedicar esa exposición a nuestro Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez. Desde el día 8 de diciembre hemos iniciado esta exposición y va hasta el día 8 de enero. Por favor, no pierda esta oportunidad de acompañar a su familia y a usted mismo en esta belleza de exhibición que nos recuerda el nacimiento de nuestro niño Dios y Salvador. Acompáñenos en este programa especial. Música 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 Bueno, ya si nos encontramos aquí dentro del museo en esta exposición de Belénes, padre, maravilloso, le agradezco la invitación a Televida a nuestro espacio Iglesia en Salida y queremos que la gente pues comprenda qué hay aquí. Pero esto es una maravilla, padre. Esto es una iniciativa de la parroquia, entonces. Música Muchísimas gracias. Sí, esta es una iniciativa de la parroquia universitaria Santísima Trinidad. Este es el tercer año que hacemos una exposición de Belénes. Cada año nos dedicamos a alguna persona que ha contribuido con los Belénes y también que ha contribuido con la vida de nuestra Iglesia. El primer año la hicimos en Ágora Mall y fue dedicada a la señora Estela Feble de Mella, que ha sido una gran coleccionista de Belénes por muchos años y también fue parte grande de la Asociación de Belénistas de la República Dominicana. ¿Asociación de Belénistas? Sí, que es una asociación que la dirigía hasta que fue cerrada el padre, hijo de la señora Febles, la señora Estela, el padre Pablo Mella, un jesuita muy conocido y muy querido. Y entonces él pasó, primero, un poquito de historia antes, pasó la colección. Cuando la Asociación de Belénistas ya por muchas personas ya se pusieron muy ancianas, decidieron pasar la colección que tenía la asociación a la parroquia. Después la colección de la madre de Pablo Mella también pasó a la parroquia. La colección privada también de una señora llamada Altagracia también pasó, Milagro Altagracia pasó también a la colección de la parroquia. Y después muchas personas han ido donando Belénes a la parroquia. Y también las hermanas Mercedarias tienen aquí gran parte también de su colección, que la hermana Ibe ya muchos años ha ido perfeccionándole, agrandándole. Entonces así nace esta colección que hoy tiene mucho más de mil Belénes, casi de más de 80 países del mundo. Desde China, países de África, otros países de Asia, bueno, de todas partes. Muchos Belénes son aquí también de América Latina, de Estados Unidos y de México, bueno, de la parte central de América. Bueno, Suramérica, de todas partes aquí hay un Belén que representan cada una de sus culturas y lo que cada pueblo va sintiendo a este acontecimiento tan maravilloso que es el nacimiento de nuestro niño Dios. Entonces lo que buscamos es que las nuevas, tanto las viejas, pero especialmente las nuevas generaciones, puedan conocer y saber la importancia de que, como reza el lema este año, la Navidad es Jesús y Jesús es la Navidad. Que lo que se trata de este año tan bonito, tan este tiempo de diciembre, especialmente ahora estos días 24, 25, celebramos ese nacimiento de Jesús. El comercio, lamentablemente, nos ha querido vender que simplemente el arbolito, los regalos, Santa Claus, Papá Noel, hasta San Nicolás lo dejaron fuera, ahora es Santa Claus y Papá Noel. Pero ¿qué pasa? Que la esencia de la Navidad, como dice la palabra natividad, es nacimiento, es nacimiento de Jesús. Entonces eso es lo que queremos representar aquí. Y además, Padre, en este año del centenario de la coronación de la Virgen de la Alta Gracia, y por eso he querido sentarme con usted a hablar en este pedacito especial de esta exposición de Belénes, porque estamos en el Belén que aparece en el cuadro, en la Advocación de la Alta Gracia. Así es. Y esta esquina tan bella, Padre. Sí, este, como vamos a decir, de esta parte de los Belénes, esta es la parte central. Agradecemos mucho al Museo de la Catedral, especialmente a su directora general, la señora Herrera, Fabiola. Así le agradecemos mucho también la deferencia y también todo el personal de aquí, del museo, que ha tenido la delicadeza de permitirnos hacer esta exposición. Y también agradecer a todas las personas, que son muchísimas, tanto del museo como personas particulares y personas de la parroquia, que han ayudado al montaje de esta exposición. Y por ahí hay una cosa en esencia que tenemos que recalcar aquí. Es este año. Dije que el primer año se le dedicó a la señora Feble. El segundo año se le dedicó, que se hizo allá en Blumen Punta Cana, se le dedicó a las hermanas Mercedaria. Y este año estamos dedicando a esta persona tan importante para todos nosotros, los dominicanos, y especialmente para nuestra iglesia, que es a nuestro cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, que como ustedes saben, hemos dedicado una sala enteramente para él, para que una manera de agradecerle toda la contribución que él, durante tantos años, ha hecho por nuestra iglesia. Incluso él es el fundador. La idea de tener hoy este museo, que gracias a Dios pronto será bien remozado y tiene muchísimas piezas, se le agradecemos especialmente a la iniciativa de nuestro cardenal. Y además, la zona colonial es como parte de la vida, sobre todo aquí, la catedral, que era donde estaba su sede. Y en agradecimiento a él, hemos hecho también dedicarle esta exposición de Belénes a él. Ya pasaremos a esa sala, Cardenal López Rodríguez, con esos detalles. Y usted ahí nos explica. Pero, ¿qué tipo de Belénes encontramos aquí? Porque yo he visto de todo, padre. He ido caminando con la cámara y he visto una diversidad. Explíquenos un poco, más o menos, cuántos hay aquí y cómo están conformados. Sí, le decía que hay alrededor de, bueno, alrededor no, hay más de mil Belénes. Y entonces quisimos ponerle a la mayoría las banderas de los países donde fueron hechos. Entonces, usted va a ver que la diversidad de banderas de las Naciones Unidas, es decir, hay muchos lugares del África. Pero, ¿y de dónde salieron esos Belénes? Ya le digo, de esas dos son, parte de ellos son herencia de la Asociación de Belenistas de la República Dominicana. Parte de ellos también son de las colecciones privadas. La señora Milagro, la señora Estela. O sea, que fueron personas que lo donaron, que eran de esos países. Sí, sus familias, sus familias. No, esas personas fueron coleccionando Belénes de distintos países, en sus viajes, sus amigos, sus familiares, le fueron trayendo. Lo traían. Y después, ahora, estamos recibiendo Belénes. La parroquia ha pedido, y también le pide al pueblo en general, que el que quiera donar Belénes a la parroquia para acrecentar esta exposición, que ya tiene, tenemos 77, 78, como la pequeña, 78 vitrinas aquí, recibiendo Belénes. Ya le digo, de todas partes del mundo. Y la esencia, ya digo, es que cada cultura expresa de una u otra manera su esencia y lo expresa en estos Belénes. Por eso es que hay tanta diversidad, tanta belleza en cada... Construidos en diversos materiales. En todo tipo de materiales. Bueno, hay uno de cristal, padre, que me encanta. No, hay cristales, hay yeso, hay barro, hay metales, hay tejidos a mano, hay hasta de musú. No, y además, usted me mostró uno, y lo estamos viendo en la imagen ahora, que ha hecho un no vidente. Ese mismo, sí. El señor Arias hizo eso. Él fue vidente, pero después perdió la visión. Pero sus recuerdos fue que lo ayudaron a realizar este Belén con tanta gracia y con tanta delicadeza. Y cuando nos encontramos a través de la señora Nadia Rondón, nos encontramos con él, él estuvo aquí presente, y nos dijo cómo fue que fue desarrollando y haciendo ese Belén tan hermoso. Porque en su corazón, como él mismo lo expresa, en su corazón está Jesús. Dice, Jesús, la Virgen y José, fue que me ayudaron a hacer, recordar la esencia del nacimiento. Bueno, hemos visto en madera, ya lo decía, en cristal, el niño Jesús y María en barcas, en cuadros. O sea, es maravilloso y nosotros invitamos a que usted pase por aquí. Esto, padre, para motivar que no perdamos esa tradición, los cristianos católicos, de poner un Belén en nuestras casas cuando llegue la Navidad. Y como esto va a seguir cada año y dedicado a personas, y por eso le dedican este año a nuestro Cardenal López Rodríguez, pues me gustaría que usted vuelva e invite a que las personas, primero, si quieren donar. Segundo, si no que pongan en su casa el Belén con la tradición de que lo pongan en Adviento sin el niño y intronicen el niño el 24, 25. Todo eso, padre, es importante que las personas lo sepan. Porque fíjense, ahora que usted habla de eso, una cosa muy importante es saber que lo que estamos también buscando es la unidad y la integridad de la familia. Estamos viviendo, lamentablemente, un tiempo donde la familia está muy dispersa, muy disgregadas, disgregadas. Y entonces, una familia unida, una familia que tiene esa esencia, es difícil que esa familia tenga mayores conflictos y mayores divisiones. Entonces, la importancia también de los Belén va representando el amor de Cristo, el amor de Dios que se hace en la unión familiar. Eso es fundamental. La exposición estará disponible hasta el día 8 de enero. Se abrió el 8 de ahora, de diciembre. Es decir, un mes completo para que también en familia puedan disfrutar. Y eso, ya les digo una y otra vez, que las nuevas generaciones han perdido, muchas de ellas, el sentido de la importancia de la Sagrada Familia y la importancia del nacimiento de este, que como desreza Yalante había una gran oscuridad, el pueblo está en tinieblas y se le ha presentado una gran luz. La luz de Jesús, que es la luz que debe conducir este mundo lleno de oscuridades. Eso es lo esencial. Exacto. Está dividido también en un par de salas. Desde que uno entra a Ibelenes hasta que uno llega al final, que es la sala López Rodríguez. ¿Quién ha organizado todo esto, Padre? Bueno, especialmente en la parroquia, hay muchas personas que nos han ayudado. Aquí en el museo, especialmente agradezco mucho a mi hermano Luis Arias, que es, como vamos a decir, el curador principal, que nos ayudó a ordenar estas cosas, porque esto tiene también su lógica, como usted puede apreciar. Entonces, pon esa vitrina ahí, sino también cada cosa tiene el por qué este lugar o este otro. Entonces, agradecemos a él y agradecemos a todas las personas que de una manera u otra han contribuido también a nuestros patrocinadores, que nos han ayudado para que esto sea posible, porque esto también tiene un costo, pero ese costo importa poco. Y me dijeron que cuesta 2.000 pesos la entrada. No, no cuesta ni siquiera 2.000 cheles. Entonces, no cuesta ni una mota. Ni un chel. Ni un chel, no cuesta ni una mota, porque justamente queremos que la familia sienta que esto, Belén, nosotros somos, como diría una persona por ahí, somos guardianes de esta tradición dominicana, bueno, mundial, pero la queremos aquí que no se pierda. Y dice el antes, prohibido los niños. No, sin niños es imposible, porque para ellos es que está realmente preparado esta cosa, para nuestros niños, nuestros abuelos, para la familia entera, para que tengan también, que eso surja un tema de conversación. Y cuando los niños preguntan, mami, papi, papá, mamá, ¿qué es lo que significa esto? Le podamos decir y enseñarle que la vida de la humanidad descansa sobre ese que vino a salvarnos, que es la persona de Jesús. Ese niño que nace en esa fragilidad, como se expresan muchos los Belénes, pero en esa fragilidad también está la grandeza de Dios que viene a salvarnos. Y en esta esquinita especial en la que estamos hablando, pues usted ve que hay unas butacas pequeñas. Ojalá pueda venir aquí, haga un rosario, haga un ave María, y terminemos, culminemos este año del centenario de la Virgen, volviendo a meditar, que esto es un Belén. La Virgen de la Alta Gracia es de las pocas, poquísimas vocaciones, quizá la única que tiene a San José, que está aquí como cuidador. Y vemos hermosamente vestida la Virgen María con los detalles que tiene el cuadro de la Advocación de la Alta Gracia, que ha explicado también Monseñor Versosa, Monseñor de la Rosicarpio, y tantos obispos dominicanos que se han dedicado a estudiar nuestra Advocación de la Virgen de la Alta Gracia. Está preciosísima la Virgen con su corona. Así que yo invito a que ustedes vengan, pero cuando venga aquí, pues se detiene. A ver esto, padre. Me imagino que lo prepararon así, un poco devocional también. Sí, sí, eso mismo, que contemplemos no solamente cómo fue aquel momento que fue tan significativo, sino a futuro. Así quiero yo también que mi familia, que nuestras familias estén como la Sagrada Familia, unidas en el amor de Dios. Eso es lo fundamental, porque una familia que reza unida, ustedes decían que vengan y recen un poquito aquí el rosario, una familia que reza unida, obligatoriamente permanecerá unida. Y eso es la esencia de la vida de nosotros los cristianos. Yo deseo, para finalizar, que sea el mismo Dios que nos ilumine, que ilumine al pueblo dominicano y que ilumine a todos los pueblos del mundo y le dé al ser humano la conciencia que la esencia de la vida es la paz, que reine la paz. Y esa paz traerá muchísima alegría a nuestra familia, a nuestro mundo, que cada uno de donde está contribuya a que vivamos en un mundo mejor, que nos respetemos, nos cuidemos, seamos delicados con los demás y sobre todo también que seamos no solamente solidarios con los demás, sino también que demos lo mejor de nosotros para los demás. Hay una frase de San Ignacio Loyola que dice que en todo amar y servir, si nosotros nos involucramos y también el dolor de los otros, también es nuestro propio dolor, haríamos de este mundo un mundo diferente, un mundo donde no haya tantas discordias, divisiones, hambre, violencia, inseguridad, esas cosas, con la contribución de cada uno de nosotros, podemos hacer un mundo mejor. Comenzando por el propio tránsito, si tenemos la delicadeza con el otro, déjalo pasar, ve con cuidado, cuida a la gente y eso va haciendo que vamos creando que este clima, que se llama el Espíritu de la Navidad, no reine solamente ese día, hoy y mañana, que la familia se une y no, que sea, como dice aquella canción, que la Navidad sea el pan nuestro de cada día, que cada día yo me esfuerce para que sea Navidad. Bueno, esos detalles del Belén que confirman esa profecía de Isaías, de que el pueblo que estaba a oscura, a oscuras, vio una gran luz. Hoy tenemos muchas oscuridades, hoy tenemos muchas situaciones y mucha gente ha perdido la esperanza, pero bueno, no sé, a mí, al entrar aquí, me ha dado esperanza de no perder esta tradición, padre, y felicitamos pues esta iniciativa que ya lleva varios años, tanto de la parroquia Santísima Trinidad, usted padre de todos los colaboradores de Luis, ojalá me hable por allí en la cámara de alguna cosa de la que ha hecho en esa sala López Rodríguez, y que nosotros esto nos sirva para motivarnos a lo que hemos estado pidiendo en este programa, no perder la tradición de poner el Belén, porque así es un signo de esperanza, los signos son muy importantes, esto está lleno de signos, mucha gente trabajó en cada detalle, cada orfebre que trabajó, cada pieza en yeso, cada pieza en cristal, en madera, gente sencilla, no videntes, hasta que llega a las manos de este proyecto de la parroquia que hay aquí, pues ha sido todo un trabajo, un esfuerzo, con dedicación, oración, así que bueno, le felicito padre, gracias por llamar, para que podamos cubrir esta entrevista, que no es más que queremos evangelizar a través de esto, y usted en su casa va a poder evangelizar a sus vecinos, a sus hijos, con poner ese Belén debajo del agua, y explicarlo, y además una cosa importante es agradecer también a ustedes en Televida, que como reza su lema, es la esencia de la familia, la familia, el canal de la familia, el canal de la familia, entonces queremos que sea, que este proyecto también nos ayude como familia, que nos mantenga, te cuento padre, que fue un pedido directo de nuestro director, el padre Kennedy, que también le va a seguir. le agradecemos muchísimo al padre Kennedy, y ya le digo también al padre Benito, Benito Ángeles, que fue que nos puso en contacto con el, con el padre Kennedy, y decir que por atrás hay muchas personas, que han hecho su aporte, para que esto sea, una, una realidad. y motivado por esto, van a ver al final de este programa, como fuimos a varios lugares, a varias parroquias, a la catedral, a ver estos Belén, porque es maravilloso. Le estamos esperando también allá, que tiene un Belén gigante. No, pero padre, usted me dijo aquí, que aquí hay un Belén pequeño, que es la réplica, la réplica, tamaño, tamaño natural. Eso lo vamos a ver, eso lo vamos a ver, por eso cobra sentido este espacio, iglesia en salida. Y bueno, desde esta esquinita, padre, pues vamos a voltearnos, y rezar un Ave María, por todos aquellos, que no están con paz, y ponerlo en manos, de ella que dijo que sí, y como hemos estado diciendo, aquí hay dos sí muy importantes, el sí de María, que gracias a ese sí, vino el Salvador, pero el sí de José, la salvó a ella de la muerte, de no ser apedreada, y Jesús abortado. Así que aquí hay dos grandes titanes, que nos enseñan la fe, cada día, y cada vez que nosotros, lo rezamos. Dios te salve María, llena eres de gracia, si eres contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pues nos encontramos en la sala, dedicada en esta exposición, a nuestro Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez. ¿Por qué hemos querido dedicar esta exposición de Belénes a nuestro Cardenal? Sencillo, porque ha sido un hombre totalmente entregado, durante toda su vida pastoral, entregado a la vida de nuestra iglesia, y a la vida de nuestro país. Ha sido un defensor de todas las causas buenas de nuestro país. Ha sido un hombre que ha aportado en todos los órdenes a nivel intelectual, a nivel cultural, y sobre todo, a nivel pastoral. Es un hombre que, simplemente, repito la palabra, le agradecemos de todo corazón todo el bien que, aparte desde él, la República Dominicana y el mundo ha recibido. En agradecimiento a su labor de tantos años, de alrededor de 40 años, es que queremos hacerle, él es porque iba a ser este sencillo homenaje. Y aquí, en esta sala, se encuentran unas cuantas fotografías que nos hablan de su vida social, de su vida cultural, de su vida pastoral, sobre todo. Encuentros con diferentes personalidades del mundo, especialmente con nuestros papas, el Papa San Juan Pablo II, y también con el Papa Francisco, y después con muchas personalidades de la República Dominicana y el mundo. Aquí también se encuentran algunos de sus escritos, de sus libros, también de sus objetos que, en el camino de su vida pastoral, le fueron donando, regalando. Y un objeto así muy importante es también su báculo. Y después hay otros objetos también de mucho valor personal de él, pero también de valor para ya el legado que él nos va dejando. También, al final, aquí en el fondo, tenemos su escudo con el cual él ejerció su labor pastoral. En pocas palabras, gracias, gracias, Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, por todo el bien que le ha hecho a nuestro país, por todo el bien que le ha hecho especialmente a nuestra iglesia. Que Dios le dé la gracia de seguir viviendo y sentirse también agradecido, porque el pueblo dominicano también le guarda una gran estima y agradecimiento por ayudarnos a crecer como país. Queremos invitarle a la familia dominicana y también a los extranjeros que se encuentran en el país que vengan a conocer esta exposición de Belén. También que vengan a conocer a nuestro Cardenal, porque nuestros grandes hombres merecen también ser reconocidos en vida, en vida su gran labor, para que también se lleven la satisfacción de ese deber cumplido. La Parroquia Universitaria de Santísima Trinidad ha querido mostrar ese agradecimiento. Ya hace muchos años que el Centro Pastoral, valga la redundancia de la parroquia, lleva el nombre del Cardenal como un agradecimiento de tantos años también de apoyo a que ella pueda crecer y desarrollar su labor pastoral. Entonces le invitamos, reiteramos una y otra vez esa invitación, que conozcamos hoy nuestros grandes hombres para que nos queramos reconocerlo mañana cuando sean nuestros grandes muertos. Que sea en vida, que dediquemos este agradecimiento a su persona y sobre todo a su labor pastoral. Hablando de agradecimiento, también queremos agradecer a nuestra conferencia del Episcopado Dominicano, a tantos hombres, a tantos sacerdotes que han entregado su vida y son testimonio de nuestra vida cristiana, son testimonio de un trabajo pastoral incomeable. Agradecemos, por ejemplo, desde nuestra parroquia, al Padre Esquivel, al Padre Láutico, al Padre Tomé, al Padre Jorge Rojas, a todos aquellos que de una manera u otra han contribuido no solamente en la Santísima Trinidad, sino también en toda la vida pastoral del país. Tantos, repito, tantos sacerdotes, tantos obispos, tantos laicos comprometidos con la causa de hacer verdad esas palabras que nos dice el Evangelio. Vayan a todo el mundo y anuncien el Evangelio, anuncien esa buena nueva que es el amor de Dios expresado a los hombres para hacer de nuestra humanidad una humanidad realmente de hermanos, donde cada uno pueda ayudar al otro y que todos juntos podamos crecer en el amor, en la fraternidad, en la armonía, de hacer de este mundo de tantas oscuridades un mundo lleno de luz. Y en esta sala también queremos agradecer a su eminencia, la bendísima Nicolás de Jesús Cardenal López Rodríguez, pero también agradecer de manera muy particular y especial a todos sus obispos auxiliares, a todos los sacerdotes que junto a él llevaron esta labor pastoral y agradecer de manera muy personal y especial a nuestro arzobispo Monseñor Osoria, que también ha tomado el testigo para llevar adelante esta carrera que nos va a llevar al reino de Dios. Agradecemos de todo corazón esta experiencia del programa que a través de nuestra hermana emisora católica Televida nos ha permitido que usted en su hogar pueda conocer esta bella experiencia de la exhibición de Belénes. Agradecemos al mismo tiempo a nuestras hermanas Sanchinas, agradecemos también a nuestras hermanas Mercedarias y a la compañía de Jesús por apoyarnos y a todas las personas que de una manera u otra han contribuido para que esa experiencia sea una realidad y que después, mañana, si usted más adelante ve este contenido, recuerde que para el próximo año haremos una exposición tan bella como la actual. De corazón, muchísimas gracias. Bendiciones. Varios de los Belénes que están instalados en la exposición que está en el Museo de la Catedral fueron donados y preparados por la hermana Jiménez, integrante de las hermanas Mercedarias de la Caridad. Nos trasladamos hasta su casa en el tercer piso del Hospital Padre Villini para que ella misma nos cuente sobre ese hermoso Belén que ha instalado dentro de su propia casa. Bueno, he venido hasta aquí, hasta el Padre Villini, porque me he enterado que a través del Padre Miguel Amarante que las hermanas Mercedarias del Padre Villini tienen aquí en su casa un hermoso pesebre, un Belén enorme. Así que voy a subir hasta el tercer piso donde está su casa a ver este hermoso Belén. Síganme. Nos encontramos en la casa de las hermanas Mercedarias en el Hospital Padre Villini y nos hemos enterado de que aquí hay un enorme pequeño pesebre. Estamos aquí arriba en el tercer nivel del edificio. Ustedes van a oír timbres, campanas, posiblemente venga alguien. Pero hemos querido aprovechar en este programa Iglesia en Salida, en Navidad, de contemplar esto. Preséntese, mi hermana. Sí, muy bien. Yo soy Ibe Altagracia Jiménez, como ya tú decías, hermana Mercedaria de la Caridad. Y bueno, pues tengo una pasión por los pesebres, Belén es un nacimiento, como se llama en las diferentes partes del mundo. No, pero hermana, espérense, pasión es poco. ¿Usted de dónde fue que le salió esto, hermana? Porque yo tengo pasión, pero usted además ha sido la artífice, la arquitecta de este hermoso Belén temático, porque ha ido cambiando en los años. Sí, claro, claro. No es algo que traigo desde pequeña. En casa de mi madrina, en Navidad, se solía poner un nacimiento debajo del árbol. En mi casa, pues mi mamá no lo ponía, pero yo me iba a casa de mi madrina y prácticamente de mudanza, porque me quedaba horas y horas extasiada mirando el nacimiento y me metí en la escena y todo. Y bueno, yo decía, pero algún día yo voy a tener uno, algún día yo voy a tener uno. Y realmente, pues así fue. Adquirí mi primer nacimiento en una feria de manualidades hecho de rollitos de papel de sanitario. Y para mí fue como una cosa tan mágica, tan especial, que yo pudiera obtener ese nacimiento y lo conseguí con los ahorros de mi recreo. O sea, comencé a no comprar cosas en el recreo para comprar ese nacimiento. ¿Qué edad tenía usted? Como 12, 13 años aproximadamente. Mire, señor, eso solo se llama vocación. Emma, yo me voy a quitar de aquí, porque la hermana nos va a explicar. Señor, esto tiene, bueno, así abuelo de pájaro debe tener más de 800 piezas. ¿Cuánto tiempo le llevó a armar esto? Este lo hice en dos semanas aproximadamente, de ratito en ratito, y también madrugando, acostándome una y dos de la mañana, porque trabajo, no solamente hago esto. Yo me voy a quitar de aquí. La hermana le va a explicar el tema, los segmentos que tiene este nacimiento, y también nos va a motivar para que nosotros podamos, aunque sea un Belén pequeñito, seguir con la tradición de ponerlo en su casa. Hermana, explíqueme esto, hermana. Pues bien, en otras ocasiones, yo he montado un nacimiento bíblico con todos los pasos, desde el deposorio de José con María, que nos narra la Biblia, que fue deposada con José, hasta la huida a Egipto, paso por paso, contemplando cada una de las escenas que giran en torno al nacimiento de nuestro Redentor y Señor Jesucristo. Pero este año, por cuestiones de salud, hace apenas dos semanas salí de un COVID, dos o tres semanas, y por razón de tiempo también, decidí hacerlo un poquito más pequeño, y un nacimiento temático. ¿Cómo temático? Pues bien, ahora los cumpleaños, y todas esas cosas se hacen con un tema, pues el tema mío este año son las tiendas, las casas de campaña, las jaimas, como le quieran llamar, porque mi nacimiento este año es el verbo se hizo carne y acampó entre nosotros. Entonces, pretendo destacar en él, más que todas esas escenas que giran en torno a esa historia de salvación, son básicamente la escena propia del nacimiento. Si se dan cuenta, pues en este nacimiento vamos a ver que la escena principal y la más grande, la que salta a la vista por su tamaño, es el misterio del nacimiento. Trabajando en escala, si lo viera un ingeniero, dijera que no está en escala, pero es porque precisamente mi intención este año es que sean ellos los protagonistas. Por la sencilla razón de que ya se está perdiendo el sentido de la Navidad, y lo que queremos es rescatar nuevamente el que la Navidad se celebre en torno a Jesús, que es el motivo de la Navidad. La Navidad es Jesús y Jesús es la Navidad. Entonces, por eso este año lo he querido hacer de esta manera. Aquí tenemos lo que sería el deposorio. Lo hice un poquito recreado a mi manera, no directamente bíblico, porque tenemos un cerdito en puya, haciendo alusión a como celebramos la Navidad. Nosotros, los dominicanos, no falta el cerdito en puya. Entonces, pues en torno a la boda, aquí tenemos los invitados que llegan de Oriente, de Occidente, de todas partes, llegan en camellos y vienen a celebrar esa gran fiesta con alegría. Pues después tenemos otra escena muy importante y esa sí que forma parte del Belén bíblico, que no la quise obviar, es la anunciación a los pastores. El ángel que le anuncia a los pastores que ha nacido el Redentor en una cueva de Belén porque no tenía posada. Entonces, vemos aquí una bonita escena, los pastores custodiando el rebaño y de repente, pues aparece el ángel y les anuncia la gran noticia. Luego, ellos corren presuroso hacia el pesebre. Entonces, vemos aquí cómo van todos llevando sus rebaños, llevando sus ofrendas para adorar al niño. Como Belén o Belén es la casa del pan, una escena que tampoco podía faltar, es aquí los aldeanos haciendo el pan. Aquí tenemos los que son el horno, todo lo que necesitan para preparar el pan. Y otra cosa que también propia de la época era la mayoría de los utensilios que se utilizaban eran hechos de barro. Se amasaba el barro y por eso tenemos la figura del alfarero en algunas de las lecturas bíblicas aparece aquí. Ya básicamente horneando, torneando, pintando, haciendo la vasija. Continuamos y aquí hacia este lado, hacia mi izquierda, tenemos lo que son las tiendas de los tres reyes magos, los cuales vinieron de oriente, poniente y occidente buscando la estrella y acamparon en el desierto porque eran varios días en busca de esa estrella. Aquí lo vemos, están con sus pajes, sus camellos y todo lo que necesitaban para continuar el viaje. Luego, aquí ya lo vemos cómo se ponen nuevamente en camino y se dirigen hacia donde está la estrella. Continuando en esta área por aquí, pues tenemos simples aldeanos. Son personas que acamparon, que viven entre la zona y que están también para contemplar ese misterio glorioso de la Navidad. Algunos celebran de diferentes maneras, pues conversando, tomándose un poquito de vino, en fin, vemos diferentes estilos, diferentes maneras. Tenemos aquí también el vendedor de cestos, también sabemos que la canasta era como uno de los utensilios que utilizaban para echar las cosas y para guardarlas. Entonces vemos unos cuantos oficios de la época y luego unas escenas que son pura imaginación mía, que la quise recrear de esa manera para hacer algo diferente a lo que estoy acostumbrada a hacer cada año. Y con esto motivar a la gente y decirle a la gente que la Navidad puede tener diferentes adornos con los cuales nosotros hacemos alusión a la época pero realmente el centro de la Navidad es Jesús. Bueno, yo estoy sorprendidísimo hermana porque viendo todo esto la cantidad de piezas oiga, pero además usted me hablaba de que son betlenistas. Bueno, sí, así, si se puede llamar así, pues sí, somos un grupo de amigas. Belenistas, ¿cómo que se llama? Sí, 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 nos hemos, nosotras nos hemos puesto belenistas RD porque nos hemos reunido por esta pasión, o sea, el Belén, la construcción del nacimiento es lo que nos ha reunido y nos ha hecho realmente amigas. Somos amigas, somos hermanas, somos un grupo y el año entero estamos en Belén con los pastores porque vivimos, nos llamamos y es poblar de nacimiento, no hablamos de otra cosa, ¿eh? Algunos que otro día hacemos una conversación trivial. ¿Y consagradas todas? No, consagradas solo yo, además son madres de familia, casadas con sus hijos, pero que también tienen como esto en la piel, lo viven, lo disfrutan, lo difunden. Hace poco, hace unos meses, en octubre, con mi amiga Mechi Furmen o Mercedes Furmen, también impartimos un curso en Casa de la Cultura aquí en la zona colonial para construir Belén con la finalidad de rescatar la tradición, de rescatar la tradición porque sabemos que la Navidad es Jesús y si nosotros no difundimos eso, eso es una manera aunque es bonita, adorna, recrea la vista, es una manera de evangelizar y de decirle a la gente que todo lo demás, Papá Noel, Cacanue, Celos Reno, que a mí me encanta, yo vivo la Navidad en todas sus formas, pero el centro de la Navidad es Jesús. Además de tradición y además de que es una artesanía, orfebrería, casi hay hasta herrería que nos conecta con la fe en el momento. Eso, eso sí. Esa fue la pasión de San Francisco de Asís, por eso le surgió hacer figuras que conectaran a la gente con este momento. Bueno, hermana, gracias, ha sido maravilloso, me hubiera gustado participar de esos cursos, pero si usted lo da el año que viene, ahí estaría. Pues sí, 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 hay un proyecto con Irene Corporán que es una de las encargadas de ahí, de continuar enseñando, difundiendo de lo poco que sabemos porque no somos velenistas profesionales pero somos velenistas apasionadas. No, pero velenistas así es, entonces pues muchas de estas cosas nosotros las hacemos, las palmeras, algunas vasijas, muchas de esas piezas son adquiridas por ejemplo traídas de Colombia, traídas de Italia, de España y muchas compradas aquí, pero lamentablemente yo me imagino que han disminuido los negocios que tienen las piezas, eso no pasa a las casas de familia, además costosas. Costosas, quiero que sepan que esto no se compra ni se construye ni se adquiere de un día para otro porque son piezas que hasta una sola pieza te puede costar mil pesos, quinientos pesos, ahí está todos mis cumpleaños, todas mis fiestas, todos mis sacrificios de años, de años coleccionando piezas, comprando piezas, cada año para mi cumpleaños pues le digo a las hermanas no me pongan otra cosa, yo no quiero regalos, no, no, si me van a dar cien pesos pues lo que sea me lo echan en un sobre que yo sé lo que quiero, entonces pues así yo he ido adquiriendo esas piezas porque además de ser una pasión es una pasión un poquito costosa, sí, pero vale la pena, cuidamos al señor Patelino para que esto es una inversión y entonces exhortar por este medio a todas las familias, a las empresas que pongan su pequeño Belén en un rinconcito, no tiene que ser un Belén de piezas italianas ni de piezas colombianas ni mucho menos, cualquier elemento sirve para ser un Belén, unas semillitas, unas tapitas, usar la creatividad, la cosa es representar el misterio y que el centro de la Navidad aunque adornemos con cualquier otra cosa lo ocupe el pesebre, el misterio, el Belén, el nacimiento como le querramos llamar, pero que entendamos que la Navidad tiene sentido cuando la celebramos en torno a Jesús y si cada familia pone un pequeño pesebre, un pequeño Belén en su casa, verá como la alegría de la Navidad va a ser más desbordante porque cada vez que lo veamos vamos a recordar que ese Jesús hizo morada y habitó entre nosotros y sigue habitando en medio de nosotros. y aunque ahí la representación se ve en un pesebre y es un muñeco realmente como dice la hermana donde quiere nacer es en nuestro corazón es así en nuestro pesebre y en nuestra familia gracias hermano maravilloso gracias a ti por la visita que Dios le mande mucho padrino para que tengamos amén 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 que así sea yo recibo es todo no lo digas pero ya usted tiene el tema del año que viene estoy pensándolo ya lo estoy pensando de hecho ya he ido trabajando gracias hermana por recibirnos bueno pues este es su casa pues serán siempre bienvenidos y gracias por la visita agradecemos a Sortrini a la hermana Jiménez hermanas mercedarias de la caridad por abrirnos las puertas de su casa y recibirnos y mostrarnos este hermosísimo Belén motivándonos a nosotros a hacer lo mismo como ella lo ha hecho señal de que esta tradición continúa y esta hermana que tiene un don especial de construirlo así por eso hemos querido venir aquí en Iglesia en Salida a ser testigos con nuestra cámara de este hermoso nacimiento que han preparado ellas aquí en su casa otra hermosa exposición de Belén es la encontramos en la casa de las hermanas de los focolares en la zona colonial ellas nos abrieron las puertas y nos mostraron esta hermosa exposición que lleva años la hermana Sandri nos cuenta Mariposa y la hermosa y la verdad en el próximo Hola, un saludo para todos los televidentes de Televida. Soy Sandri Solano, pertenezco al Movimiento de los Focolares, hago parte de la rama de las personas consagradas, vivo en comunidad y aquí en nuestra casa, como ustedes podrán ver, nosotros tradicionalmente desde hace 10 años hacemos esta muestra de Belénes. Pero ¿por qué nace esta iniciativa? Justamente porque nosotros estamos presentes en todo el mundo y nos hemos ido dando cuenta que cada vez más se está perdiendo la centralidad de Jesús, el nacimiento de Jesús. Así que por eso nace con el deseo de recordarnos a todos, porque incluso a veces nosotros mismos en la carrera del día a día lo olvidamos, que la centralidad de la Navidad es Jesús, que se hizo hombre, que nació en un pesebre, se hizo niño y tomó nuestra condición humana. Así que esto es lo más bello, la ternura de este niño Dios que vino por amor a nosotros. Entonces nos parece que este mensaje cada vez más se ha ido perdiendo. Nosotros, como estamos presentes en todo el mundo, normalmente las personas que vienen a visitarnos, a hacer algún voluntariado en las obras que tenemos aquí en República Dominicana, siempre le pedimos que de su país de donde viene a visitarnos, si por favor nos trae un Belén de su país. Por eso hemos llegado a tener una muestra de más de 60 Belénes y esperamos que siga creciendo. Cada año nosotros tenemos esta muestra aquí, ya que estamos en la zona colonial, y la abrimos para que muchos turistas, para que muchas personas que se han ido olvidando, que tal vez encuentren este momento con los Belénes y puedan también hacer su reflexión alrededor de esta muestra. Así que los invito, si ya esta transmisión va después de la Navidad, no se olviden que lo más importante de la Navidad es justamente el niño Jesús que nació en un pesebre. Y por lo tanto, si se ha ido olvidando esa tradición, les recomiendo, el próximo año vamos a hacer el Belén, con lo que lo tengamos, porque el niño Jesús nació en un pesebre muy sencillo, muy humilde, pero esa es la centralidad de la Navidad. Una feliz Navidad para todos, también de parte del Movimiento de los Focolares. Antes de terminar este especial, visitamos varias parroquias que dentro de sus templos han instalado hermosos Belénes. Las parroquias que visitamos para contemplar los Belénes que estaban en su interior fueron Santa Bárbara, Catedral Castrense, Las Mercedes, Santísima Cruz, María Auxiliadora, y la madre de todas las parroquias, la Catedral Primada de América. La Catedral ¡Gracias! 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 En esta noche especial que se abre la Navidad con el nacimiento del Emmanuel, el Dios con nosotros, un saludo muy especial a toda nuestra feligresía de la Parroquia María Auxiliadora para todos los radio, televidente y escucha de Televida, el canal de la familia. Un saludo grande, muchas felicidades y feliz Navidad que el Emmanuel nazca en el corazón de cada uno de ustedes. ¡Felicidades! Allí pudimos contemplar la alegría de las personas ante el nacimiento del niño Jesús. ¡Gracias! 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 Y así culmina este programa especial de Iglesia en salida en Navidad desde este Museo de la Catedral donde hemos podido contemplar esta maravillosa exposición de Belén es donde tanta gente ha podido realizar estas manualidades, estas artesanías dedicadas a este momento tan especial que vivimos en Navidad. Yo soy Giovanni Crawinkel y esto es Iglesia en salida.